Y 74 medios de transporte fueron afectados en el incendio registrado dentro de los patios de retención de la Policía Judicial del Guayas. Al momento se investiga el origen del fuego. La mañana de este lunes, decenas de personas se acercaron hasta los patios de retención vehicular de la Policía Judicial. Tras conocer la novedad presentada durante el fin de semana, iban preocupados en busca de conocer si sus automotores estaban dentro de los incendiados. Y esperemos, si es que el mío está aquí, no le haya sucedido nada. O sea, yo sé en qué ubicación está el carro, entonces me dijeron que en la ubicación donde está mi carro no fue el problema, sino en la parte de atrás. Que solo saquen un listado, que dejen ver de forma visual si está el vehículo nada más, si está o no está nada más, porque uno, como dueño de la moto de un vehículo, quería saber nada más cómo están las condiciones del vehículo, nada más. La novedad se registró durante el domingo. A esa hora, los miembros del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acudieron al llamado de emergencia, evitando que otros automotores resulten afectados. Lo único que pudimos detectar en ese momento es dónde se inició. Entre las pericias ejecutadas, se conoció que el fuego dejó daños en 63 autos, 10 tricimotos y una lancha. La mayoría de los vehículos incinerados formaban parte del proceso de chatarrización, y solo uno habría ingresado hace pocos días, por motivos de espacio. Se activó el protocolo para que el seguro respectivo se hagan las gestiones dentro de la normativa, y el seguro respectivo ya haga las gestiones para responder sobre los daños que pudieron haberse causado por esta situación. Informó José Morales.